2015 claramente y todos los analistas que hicimos hace un año muy complicado para Venezuela, un año donde se está produciendo una muy fuerte restricción de divisas del sector privado, donde se han producido o se han profundizado las distorsiones que se venían manifestando en el 2014, como por ejemplo un incremento del gasto fiscal que trae inflación, que no es correctamente financiado y por otra parte una divergencia cambiaria, una diferencia digamos en los tipos de cambio que cada vez se viene ampliando de mayor medida. Entonces esto va a ser un año difícil, esto es un año donde la inflación por supuesto que va a superar los tres dígitos, donde los precios se van a prácticamente a triplicar y donde vemos una muy fuerte recesión económica que podría llegar a dos dígitos, es decir a niveles de 10%, lo cual sería de nuevo una de las mayores contacciones económicas en Venezuela.